En horas de la madrugada, una llamada al ECU 911 alertó a la Policía Nacional sobre un sujeto que con pasamontañas habría irrumpido en un local comercial ubicado en la 19 y la Q en Guayaquil. A mí se ven entradas robares, un hombre tapado la cara, pero nadie vio quién era ni cómo era. Los comunes, los drones aprovechan, como está cerrado, cojan, aprovechan, roban, hacen cosas, a mí me costa. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el encapuchado habría ingresado por el techo del local, abriendo un hueco en una caraboya y llenando una mochila con el dinero de las ventas. Al intentar escapar, dos policías lo detuvieron. Algunos aseguran que los robos se dan por el consumo de drogas. La juventud los lleva a delinquir por esa H. Son chicos que no tienen quien les dé un consejo, quien hablen por ellos, entonces eso los lleva a delinquir. Varios propietarios de locales comerciales de ese sector, la 19 y la Q, al sur de Guayaquil, denuncian los constantes robos. De su parte, la Policía Nacional dice estar trabajando para mejorar la seguridad. María Belén Goncalves, Noticiero 1.